hola hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta sim y la tarjeta de memoria en samsung galaxy m53 para hacerlo vamos a insertar la tarjeta de memoria la tarjeta sim y una llave extractora pero bueno también se puede usar la punta de un clip ahora tenemos que encontrar la bandeja que está aquí lo importante es este ejercicio pequeño porque lo tenemos que presionar ligeramente con la llave extractora para sacar la bandeja bien y aquí tenemos el lugar para la tarjeta de memoria y para la tarjeta sim entonces ponemos todo en su lugar muy bien ahora insertamos la bandeja dentro del dispositivo activamos desbloqueamos esperamos un momentito antes de hacer algo con esas tarjetas y lo que os queremos bueno decir es que nuestra tarjeta sim no requiere el pin pero eso es y ahora pulsamos el hecho ya podemos hacer todo lo que queremos pero es la mayoría de las tarjetas sim requiere un pin porque la mayoría de las tarjetas sim tiene su propio pin que podéis encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestra tarjeta sim nuestra tarjeta sim no lo tiene pues si vosotros tenéis aceptamos si vosotros tenéis va a aparecer una ventana con la información y que hay que introducir bien y tenéis que introducir vuestro propio pin y después si va a funcionar sin problemas pues es todo muchísimas gracias por ver el vídeo